hola soy paloma de tu canal madre agua en esta ocasión vamos a hacer un interactivo pero como si tú estuvieras pasando una lectura privada una lectura personal que sucede cuando hay una lectura privado personal lo primero que hago yo al menos yo no sé los demás es mirar tus energías cómo están qué es lo que tienes que resolver desde dónde partes y hacia dónde te encaminas y luego la secuencia así que como esta lectura es especial todo amor el hecho de que la lectura sea todo amor no significa siempre de que todo vaya a ser lindo y campanas acuérdense que la vida tiene muchas 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 fases como les escribí el poema ayer tiene muchos caminos hay cambios uno aprende dice ya está o dice te espero o dice ni de ni loca hay muchas cosas que no puede decir ya que aprendí y ya no quiero saber más o de ti aprendí o contigo aprendí quiero seguir contigo y te espero en todo caso o incluso puedes estar en pareja y decir pues quiero reforzar la relación o algo está pasando no sé qué muy bien qué pasa hay diferentes vertientes diferentes situaciones en las que cada uno se puede estar encontrando como esta es una lectura que intentó hacerla dirigida a ti especialmente a ti que me estás viendo voy a tratar de recoger esas energías y ver qué es lo que te dicen en cada uno de los aspectos de acuerdo pero va a haber solteros en standby vale solteros aparte en standby es decir estoy soltero porque lo cortamos con mi ex corto me corto como sea estoy en standby en esta valles estoy esperando bueno bajo mi concepto estoy esperando a ver si bien a ver si no viene me encantaría que volviera esa es la idea y la tercera opción son parejas de acuerdo yo tengo una pareja puede ser reciente de hace mucho tiempo y quiero saber si esto se formaliza no se formaliza rompemos me viene alguien que es lo que va a pasar de acuerdo entonces vamos a primero ver las energías y luego solteros en standby y parejas de acuerdo vale ahora sí a eso que siempre se me olvida y les agradezco mucho a los suscriptores que cogen y dicen los palomas se le ha ido la el santo al cielo y se olvidó de poner los minutos que me suele pasar les pido mil disculpas pero no esta vez yo lo prometo que pongo los minutos abajo para que vayan a su opción pero esto es importante la introducción aparte de lo que estoy diciendo por favor concéntrense yo les voy a enseñar cómo se tienen que concentrar elijan de acuerdo escuchen la primera parte de las energías y luego van a elegir cada para cada parte va a tener como una subsección es decir 1 ustedes van a ver si tú estás soltero si tú estás en standby o estás en pareja elegirás y ahí tendrás que volver a elegir de acuerdo así que vamos a empezar respiramos profundo una manera de concentrarse para poder tener una buena canalización es respirar profundo y mantener esa respiración al menos dos segunditos primero respiramos y en el momento que va soltando despides toda pregunta despides toda inquietud ansiedad y te vas relajando volvemos a respirar en detén y suelta absorbe la energía del universo y suelta estrés suelta dudas suelta carga una última vez y soltamos recibe la energía del universo y libera tensión estamos más relajados de acuerdo vamos a ver energías de acuerdo estas cartas son muy significativas porque cuando se hace una buena canalización energética te explican mucho de lo que sucede con las personas de qué energía son en las que están vibrando y cuáles son sus deseos o temores soltero bueno soltero aquí me dicen que tú guardas bastante esperanza lo que pasa es que la cosa está bastante quieta es posible que tú estés soltero y que algunos de ustedes sí que esté soltero esperando a alguien más pero con el recuerdo de otra persona en mente aquí yo no sé yo veo velas pero no necesariamente velas de devoción veo velas como si me explicaran de que han pasado muchas noches en vela hasta llegar a este punto noches en vela significa que has estado pasando un mal tiempo como si hubieras tenido muchos sueños con alguien porque aquí yo te veo así como como reposando y mirando hacia el pasado como si fueran como si se hubieran hecho castillos en el aire no porque en el momento eran castillos en el aire sino porque ahora lo ves así como que eso fue una fantasía y no se dio aquí me dicen de que algunos de ustedes se dejaba llevar mucho por la otra persona se dejaba llevar por su gobierno es decir por lo que te decía o porque le creías de acuerdo y dicen esto ya lo quiero dejar atrás esto ya pasó estoy cruzando esa frontera y muchos de ustedes veo que ya han cruzado esa frontera aunque no deja de existir esa situación que pasó en su vida también te digo una cosa muchos de los pormenores que hubieron aquí en esta relación por lo que estoy viendo hace hablando del pasado es posible que muchos de esos pormenores puede haber sido porque todo fue demasiado rápido porque aquí me sale la imagen del caballo que es como que todo fue a galope todo fue muy rápido y como tal tan rápido se hizo tan rápido se desinfló y por otro lado es como si tú hubieras creído demasiado porque aquí hablan de mucha velocidad como si lo hubieras creído demasiado pronto a esta persona sin haber tenido conciencia de la verdad en sí misma porque aquí yo veo que algunos de ustedes ha cortado completamente con el pasado precisamente porque has tenido en cuenta que esta persona o sólo te quería para una eventualidad para algo intrascendente o porque no estaba centrado no centrado centrado hablo de la persona en lo que se suponía que tenían que hacer juntos a pesar de las propuestas y las ideas y que todo pintaba bien aquí me dicen que fue una persona que te ha dejado una huella porque en el recuerdo está que has tenido que superar algunos de ustedes dicen de que lo está superando muy bien y que es como que lo tienen súper definido pero veo y esta parte yo sé que no les gusta a todos pero yo hice la encuesta y me dijeron que también querían mensajes de sanación y esto va para las personas que lo sienten necesario de acuerdo aquí me dicen tú puedes tener la apuesta no la propuesta a la apuesta de yo no quiero saber del pasado porque me daño porque no me gusta porque no le quiero mil cosas aquí hay una cosa importante me dicen algunos de ustedes no quieren saber del pasado porque realmente fue una persona tóxica no tóxica en qué sentido que destruye lo que hay esa es la realidad de una persona tóxica de mil maneras se puede ser de mil maneras pero en este caso me dicen que esta persona intoxicó la idea del amor en ti qué es lo que hace con esto que a ti te haya dejado un poquito de huella por eso el mensaje de sanación qué pasa con él con esta marquita no espera vamos a hacer un pequeño momento mira la carta que te sale como sanación quizás yo en el inglés no soy muy buena pero la energía que veo aquí es de felicidad de acuerdo de felicidad de unidad de que no te dejes llevar por situaciones del pasado para que te hagan pensar de que no es futuro no hay no es posible un futuro bonito un futuro realizable realizable bien por eso están aquí los dos delfines saltando de cara al sol porque el sol ilumina su camino les da felicidad ahora esta carta habla de vulnerabilidad no yo me cobijo aquí en esta hoja seca donde mis alas parecen marchitas aunque brillo ves que alrededor tiene el arco iris y el sol aunque parezca en eclipse sigue brillando que significa aquí que hay una energía real de lo que viene que es lo que sucede cariño mío que aquí me dicen yo me siento aquí como en espera no y no quiero ser vulnerable por eso te decía aquí ha pasado algo en tu pasado estés soltero y no quieres saber nada del pasado ha sucedido algo que todavía te hace falta solventar en tu corazón una energía que necesitas liberar para qué para que puedas optar por esta felicidad que en realidad está para ti porque está el arco iris desde el sol está y está adelante y está adelante pero aquí hablan de analizar profundamente qué es lo que debo dejar atrás a veces hay personas que son un poco más tajantes y dicen me gritó voy a poner el ejemplo me gritaba siempre o quería que yo hiciera lo que quisiera o no venía cuando quedábamos en fin mil cosas no pero cosas de este tipo en el que tú accedes por amor accedes por sentimiento y luego te das cuenta que pero por qué estoy despersonificándome yo cuando no es así no si yo te estoy dando tanto tú por qué me tratas así y entonces las cosas comienzan a verse de otra manera y tú dices o me alejo o te cortan también incluso no entonces aquí me dicen esas emociones han quedado todavía ahí y algunas hay que sanarlas no solamente es el hecho de decir ya no quiero saber nada con esa persona sino también liberar esa emoción que esa persona haya podido generar en tu corazón de acuerdo para permitir entrar esta alegría recuerda que han salido dos cartas que marcan la energía de los solteros a pesar de esta realidad que yo les puedo ver aquí aquí me dicen esta persona trata de ver la vida con ilusión te acuerdas que aquí estaba muy marcado el arco iris que tú te refugiabas respecto al pasado y que yo te decía mira el arco iris analiza profundamente tus emociones para poderlas liberar trayendo felicidad y curando el pasado para que entraras a la parte positiva y tú miras paloma te equivocas de lleno porque yo estoy súper sana y soy súper positiva o positivo pues genial faena hecha que tienes ahora dentro de las energías que te vienen me dicen aquí yo te voy a decir dos cosas y ahora lo vamos a ver en el proceso en primer lugar aquí me dicen que tú eres una persona que eres muy tierna o muy tierno en el fondo de tu ser otra cosa son las máscaras que nosotros nos vamos poniendo de dureza de nada no quiero no de alejamiento porque porque nos tendemos a proteger si tú ya sabes que una aguja pincha no vas a estar poniendo la mano así pincha aquí pincha aquí verdad que no porque porque duele entonces aquí me dicen tú en el fondo eres un ser completamente dulce cariñoso y que cree crees en la alegría crees en la en el amor crees eso sí y dicen que tú atas la esperanza atas no esto que viene para aquí tú tú lo atas a ti tú lo deseas tu energía es positiva respecto a la previsión sentimental de futuro pero me dicen que hay algunas cositas que sanar como lo sano paloma mira hay una forma muy sencilla que es reconociendo el sentimiento que todavía puedas tener no sobre esa persona sobre cómo te sentiste con esa persona y porque esto de alejarse sucedió corte yo corto esa persona lo entendido lo he dejado atrás lo perdono o no lo perdono me hizo cosas imperdonables no lo entiendo pero lo dejo ir vale no lo entiendo porque quizás te lastimos muy gravemente o te traicionó y tú dices cómo puedo perdonar una traición no sé las traiciones bajo mi concepto cada uno tiene el suyo bajo mi concepto una traición no se puede entender no no se puede estar de acuerdo pero recuerda siempre que cada uno a tu respiras por tu nariz y esa persona respira por la suya tendrá sus motivos mejores o peores y tú tienes los tuyos no tendamos a querer que los demás hagan lo que uno desea o como uno reaccionaría porque cada uno es individual simplemente me alejo de quien no vibra en mi misma sintonía entonces esto no se trata de perdonar es simplemente curarte tú la energía que te haya influido y liberarlo liberarlo de ti de ti sigue tu camino tendrás que tener tu crecimiento adiós como lo puedes hacer escribe escribe y luego lo lees para que esa energía vaya liberándose en el momento que tú escribes escribes con una emoción sobre el recuerdo el momento que tú lees te entiendes a ti mismo y liberas porque le das otra perspectiva de acuerdo bueno qué es lo que te viene soltero la energía que estás en la que vibras y la que viene y pues la verdad que yo te veo que hay una persona que va a entrar en tu vida con una con una intención que era la segunda parte que te quería decir como una con una intención y con un sentimiento bastante armónico no con ganas yo no sé si se notan claro es que esto es canalización entonces no es que la carta tenga esto lo otro es como va dibujando la energía la secuencia de la lectura de acuerdo entonces aquí me dicen va a haber alguien que va a conquistar tu corazón y que te va a hacer ilusionar e incluso pensar que hay un arco iris realmente para ti energía soltero estamos con soltero dos opciones vamos allá puedes escoger arriba o abajo de acuerdo mucha gente dirá y no abajo no tiene que ser arriba yo lo sé pero arriba o abajo como ustedes lo están viendo que este es arriba y este es abajo vamos a dejarlo así que te viene soltero que escogió arriba tú sí que no quieres saber nada del pasado dice yo ya corte de forma justa con todo mi pasado yo quiero una nueva realización y te ha costado yo veo que algunos de ustedes les ha costado ha tenido que como volverse a levantar aquí hay dolor todavía por situaciones anteriores pero he de decirte que a ti te viene una relación que tú habías deseado y que te va a hacer sentir bastante paz bastante plenitud es una persona que puede tener en su ascendente sobre todo un signo muy distinto al tuyo en su ascendente es una persona que viene a dar luz es una persona muy pasional también te digo es alguien que en su vibración todavía no necesariamente está me dicen que tú estás tratando de alguna manera de llamar a esa persona no sé si es con tu mente el hecho de querer tener una pareja algunos de ustedes los veo bastante mágicos porque dicen aquí de que tú tienes una gran energía que hace de alguna manera que atrae las cosas si tú tienes esa energía piensa positivo porque lo que piensa es negativo ojo que también lo jalas vale ahora me dicen no esta persona sales con la torre al inicio es el pasado para atrás que se quede y ahí ala los recuerdos que tienes sobre tu persona del pasado son como ya ya se acabó lo justo es que cada uno haga su vida y pam pam ya está me dicen que algunos de ustedes ha pasado mucho tiempo en soledad o en soltería algunos de ustedes mucho tiempo tanto así que incluso te has acostumbrado a estar solo si que quieres tener a alguien pero es como que tú dices bueno pero tiene que reunir esto esto y esto porque yo estoy muy bien así si me gustaría compartir pero bajo mis leyes no bajo mi principio porque yo para estar mal no quiero y veo algunas personas que tienen relaciones como hace muy poco o esporádicas no como que no son relaciones que lleguen a cuajar y dices es que siento como si estuviera saltando de una a otra y no llega a la persona que realmente es la indicada para mí sin embargo mira este es el pasado un poco del presente y qué es lo que te viene yo quiero que tú seas consciente de lo más importante yo te las voy a poner todas amiga amigo mira lo primero te viene aquí te viene una relación bendecida iluminada que tú deseabas que tú pensabas que tú incluso has llorado has rogado puede incluso a tus ancestros es una persona que aún no conoces por eso te da la espalda te va a hacer sentir bastante alegría y va a tener muy claro lo que desea aunque aquí tú veas la imagen de un hombre eso no quiere decir que sea un hombre si tú eres no lo digo por el sexo no esto no va por no vacíe esto va por la imagen en sí de la aparición de la energía de alguien es alguien intenso tiene claro lo que quiere puede que empiecen un poquito como de juego puede ser como hay porque por eso sale esta carta un poco de juego de pero no de juego que juegue contigo de juego a nivel de esa picardía y las miradillas ahí parece pero no tengo claro así lo veo y cuando las cosas se centren va a ser una persona muy pasional muy pasional muy centrado o centrada en lo que desea y aquí te dicen es necesario que tú des luz a tus dolores del pasado les de luz los liberes para que no hayan malas malinterpretaciones o falsas expectativas respecto a la nueva persona que viene para ti hay que es necesario sanar y te decía por esta parte de que algunos de ustedes tienen una energía creadora muy grande porque aquí me sales con el mago y la luna no lo que tú pienses eres capaz de atraerlo incluso te lo traen algunos ancestros si me explique espero que sí y soltero que escogiste abajo claro aquí tú te estás marcando una soltería pero una soltería que que tú dices ya tiene bastante dolor y la persona anterior te dejó bastante marcada o marcado cariño tú vas a tener una sorpresa bueno como te explico yo esto hay una persona arrepentida que vuelve a ti en auto no quieres vale que se vaya pero viene una persona arrepentida a tu vida nuevamente y es alguien por quien tú puedes decir ni no vale un duro no quiero saber nada se acabó puedes decir lo que quieras pero esta persona y tú van a tener una conversación otra cosa es que tú quieras reconciliar de darle oportunidad vale pero aquí va a haber una conversación con alguien de tu pasado y es importante tenerla para que esto se libere y se vaya o reanudar porque aquí yo veo que esta persona no viene sólo a charlar viene a tratar de porque aquí dicen de que ahora tiene luz ahora se ha entendido a sí misma y dicen de que en el pasado te dejó escapar y viene a tratar de reconquistar lo que perdió a ti te veo muy segura muy seguro que tú dices ahí te quedas no lo hubieras hecho o no me hubieras perdido pues ahora ajos y agua no perdona es una expresión de aquí no la voy a completar vale ahora eso sí te digo te viene la te viene reconciliación no te viene una propuesta de comunicación de esta persona del pasado que viene aquí como que hay dios mío la he liado y aparte te viene una persona súper espiritual tranquila equilibrada con paz en la otra opción yo veía alguien más pasional en esta opción veo alguien que es más sentimental más equilibrado y yo veo que tiene mucho que ver la conexión que te llega con lo que tú estás pidiendo porque mira exactamente en el mismo sitio y he terminado barajándolo todo otra vez sale la misma carta la carta del deseo deseo espero anhelo pido oro pienso manifiesto como tú le quieras decir y dicen eso que tú deseas es lo que estás atrayendo y dicen se te abre el mundo lo que pasa es que esta persona es como que es atraída porque te corresponde puede ser que esto sea una nueva conexión con una persona que te toca por destino te corresponde por destino entrar a tu vida pero aquí hay una decisión que marca un antes y un después para ti y la decisión es tuya completita no podemos decir no porque me dijo dependía estaba expensas tuya solita o solito a ver de todas maneras si tienes dudas y necesitas resolverlas llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y solicita consulta conmigo que te atiendo gustosa para resolver cualquier duda que tengas recuerda que estas son lecturas generales y no necesariamente se pueden aplicar a todos otra alternativa de tener tu consulta vía super chat te voy a dejar un enlace tanto en la cajita de descripción como en un mensaje fijado para que puedas entrar directamente al enlace del super chat y un vídeo en el enlace de un vídeo donde te explico como hacerlo de acuerdo espero haberte podido ayudar espero poderte ayudar seguir ayudando que te haya gustado no que te haya gustado que te haya orientado que te haya servido si te gusta o no te gusta vale es tu valoración pero que te sirva esa es mi mayor intención que te sirva que te que te haga pensar que te haga observar un poco más las cosas y si se puede sanar casi que mejor así que muchas gracias vamos a ver que creo que me extendido mucho hay personas que me dicen que lo quieren más largo pero es que yo podría que estaría estar viendo energía todo el día vale vamos a dejarlas aquí está para ti energías de las personas que están en stand by por lo tanto aquí vamos a ver a dos tipos de energías de acuerdo la tuya y de la persona de tu interés y me dicen que son tres 2 algunas de estas personas que ustedes les interesa tienen otra persona no es como si estuviera sido o una relación de tres o terminó en el término por terceras personas involucradas sentimentalmente o no es pero que yo que siento más personas que ustedes dos te espera mira lo que te siento persona en stand by en stand by que estás esperando a ver si vuelve tu persona de interés o no aquí yo siento la siguiente energía y ya esto es sin las cartas sé yo siento que tú estás a esta de decir desisto por más que te quiera veo algunos nexos de llamas gemelas los nexos de llamas gemelas es como si ustedes estuvieran muy empapados de la realidad de la de la conexión y por un lado te siento como si te espero pero no sé si eternamente es como si ahora necesitarás un avance una muestra una señal algo para poder seguirte manteniendo si no es como si tendrías a si tengo otra oportunidad pues si viene ya vendrás pero mientras tanto quiero vivir a pesar del amor y la conexión esa es una energía que siento y por otro lado te siento y vas a tener el mensaje de algún espíritu por aquí sí porque ya los estoy sintiendo aunque no era la intención vale no sé aquí hay alguien que dice mantente firme mantente firme que tú sabes lo que quieres eres una persona bastante consecuente en el amor las cosas no te han sido fáciles pero tú sabes lo que deseas y más mira lo que te dicen yo respeto mucho dicen más allá de lo que te digan tú sabes lo que has de hacer y lo has de hacer por ti aunque estén en desacuerdo yo te digo el mensaje yo no sé qué es lo que están a quién se lo envían ni por qué yo ahí te lo dejo vale hay un ángel que viene en ayuda para solucionar situaciones complicadas que han habido alejamientos por temas como mucho más gordos que no ha sido simplemente una desatención aquí han habido cosas que han tenido que ver con magia y malas intenciones de terceras personas que se han metido por en medio como poniendo muchas complicaciones es como si hubiera sido aquí una ex o un ex pelión peliona ha habido magia en alguno de los casos ha habido familia que entorpece y veo también algunas conexiones en las que tú has estado con una persona y esa persona ha tenido otra realidad como triángulos eso es lo que veo diferentes diferentes situaciones aquí hay que hay una realidad aquí la realidad en común es el sentimiento de aparte de las situaciones específicas de cada una de las personas en cuestión vale vale porque es importante una de una luz blanca mira mira lo que te voy a decir yo sé que a todos no les va a resonar pero yo lo digo un inciso las personas que estén haciendo yo tengo muchas consultas de este tipo las personas que estén aprendiendo a leer el tarot o que están desarrollando su intuición y dicen paloma me he puesto pero no sé cómo como si es que lo que siento que me están diciendo es que me lo están diciendo me lo estoy inventando no sé porque yo les digo mira por ejemplo en este momento ustedes no me ven no pero yo tengo los ojos cerrados porque estoy oyendo sintiendo todo lo que me están diciendo cuando conectado con la energía de las personas que están en stand by y esto de la información que me van diciendo por eso le he dicho no son cartas es lo que me van diciendo de acuerdo y yo sé que todo no les va a resonar pero a muchos sí y por algo tengo que decirlo entonces ustedes cuando estén en ese momento digan digan porque es la manera en que sus seres y los seres de quienes ustedes consulten se están ahí manifestando de esto se trata la canalización canalización no es solamente mirar una carta y te digo porque lo vi en el manual eso no es así pero bueno cada uno con lo suyo algunos de ustedes van a tener una noticia bastante rápido mira aquí viene una noticia noticia no un mensaje un mensaje sorpresivo de una persona distanciada que viene a ti no muestra arrepentimiento muestra vergüenza es una persona anda ya mira es una persona que hace tiempo que debería haberse comunicado porque quedó las cosas como sin sin zanjar esta persona ha tomado una decisión que no te la va a manifestar a la primera primero quiere comunicarse contigo para calmar un poco abrir la puerta y calmar un poquito el estado en el que tú te puedas puedas estar por enfado o porque está que le ha pasado que no me habla una de estas personas se dejó llevar mucho por una amistad alguien cercano que no era relación sentimental alguien cercano que lo embarulló vale lo hola ahí por favor cuidado con eso esto es para las personas a mí el sexo me da completamente igual son las energías de las personas vale a no ser que me digan claro es una mujer un hombre entonces se los digo vale una noticia bastante pronto me marcan un 5 un 7 5 a la tarde o 7 día 5 día 7 5 día 5 7 días me marca así porque muy pronto y tú vas a estar haciendo otra cosa completamente despistado desconectado de lo que sea tú a lo tuyo hay algunos de ustedes que hacen meditación lo veo aquí meditación como con unas líneas de luz como si hubieran líneas de luz vale soltero en stand by ojo muy bueno ya yo ya me estoy adelantando pero es que así me están diciendo claro mira a mí no me gusta leer las cartas de forma literal porque aquí me pueden decir una cosa y yo lo que siento lo que percibo lo que me van diciendo es algo distinto o semejante pero no literal mira persona que estás en stand by me dicen de que tú estás tratando de mantener y sostener la ilusión en esta persona tú le observas no necesariamente es una observación física en el que tú estás al tanto o si yo veo aquí que tú le observas como desde el alma y le sientes le percibes y incluso tienes momentos en los que dudas si esta conexión es real si es que tú realmente debes esperarle te veo dudando dicen de que tú has tratado de interiorizar mucho y que has crecido mucho espiritualmente a raíz de toda esta situación dice que tú has dado mucho de ti en esta relación y que a veces te pones en tela de juicio a ti mismo como diciendo era justo era necesario porque le quiero tanto y aquí me dicen vas a tener una satisfacción sobre esta persona porque esas dudas que tú ahora puedes estar manejando porque no tienes contacto con esta persona se van a ir despejando precisamente por el contacto las personas que tengan relación de llamas gemelas van a tener una noticia bastante pronto que les va a encender el corazón y aquí yo te voy a decir algo más aquí hay una persona o sea aquí yo veo que han habido relaciones súper intensas súper súper intensas y reales con sentimientos por ambas partes que de alguna manera es como si esa persona no hubiera tenido la suficiente madurez para asumir el reto que era vivir pero yo digo pero si la vida en sí misma es un reto pero bueno esta persona dice que no supo asumir el reto y que tú estabas súper valiente todo para adelante no importa vamos y que a ti te veía como alguien muy no ilusionada no es la palabra y no es ilusa la palabra es como como si tú hubieras visto todo más fácil que todo se podía sacar adelante como no importa podemos juntos venga vamos a hacerlo juntos mientras estemos juntos podemos con todo y dice que ahora esa persona está reconociendo esa realidad incluso algunos de ustedes puede estar dudando de si esa persona solamente quería una cosa física porque es como si hubieran habido momentos en los que la conexión física era demasiado constante o hubiera sido solo de ese tipo y me dicen ojo no era como una especie de máscara de esta persona de poder de enchulamiento del yo valgo aquí y una manera de tenerte a ti bien cogida pero o cogido pero que y cuál es el problema de fondo que si una persona enfoca la parte física como una forma de interactuar con alguien para mantenerla con uno significa que en el fondo tiene mucho miedo miedo a que a entregarse a dar a conocer sus sentimientos la energía que te veo persona en stand by o soltero en stand by son dos cosas de acuerdo yo veo que esa persona tiene una gran conexión contigo veo en algunos casos ya más que melas pero cuidado aquí va a venir otra persona que te va a hacer pasar por una prueba puede ser una prueba extendida hacia esa persona o una prueba para ti esta prueba es porque tú vas a tener una propuesta de relaciones aquí mira de forma muy pequeñita dice está creciendo la oportunidad aquí está está creciendo la oportunidad de que entre otra persona y yo te veo girando estás mirando hacia el futuro tú estás pensando en lo que está por venir en lo que deseas tu corazón está encendido por esta persona e incluso sientes maripositas en el estómago cuando le piensas dicen aquí a pesar de que tengas flores en la cabeza que significa tranquilidad unidad armonía tu centro está libre significa que tú recibes tu conexión espiritual la recibes porque tu chakra corona está libre aquí qué es lo que sucede con esto dicen tú tienes un animal protector o un ojo ojo animal o espíritu protector o ambos que están constantemente contigo mientras estés más unido a tu naturaleza mejores las cosas que te vienen te lo digo claro mientras más unido estés a tu naturaleza qué significa estar unido a tu naturaleza estar unido a la tierra al mar no estar unido a lo que tú deseas tu naturaleza ser tú mismo de acuerdo me dicen tú miras hacia el futuro tienes un amor pero no te cierras por qué porque esto que late en ti dice yo tengo que seguir avanzando me duele pero tengo que seguir avanzando y aquí es donde veo que crece la oportunidad de otra persona digo oportunidad como puedo decir alternativa pero tú todavía no le ves todavía no has conectado con esta nueva persona a nivel sentimental y puedes conocerla puedes conocerla puede que ella te haya dicho quiero contigo puede pero no has conectado a nivel sentimental aún ojo porque tu corazón está puesto con alguien más eso no quiere decir que no te venga si otra cosa es que tú aceptes vale aquí esta carta de acuerdo dentro del mensaje de sanación aquí habla de la diligencia no diligencia es mensaje comunicación ser diligente también porque una cosa es diligencia otra cosa es ser diligente ser diligente también es esperar el momento oportuno tranquilamente que las cosas se darán y aquí te dicen las todas estas nubes que están alrededor ves que están como cúmulos nimbo la forma de la nube no están gruesas gordas pero están despejadas porque mira el ave cruza y se ve el fondo se ve el césped se ven las cosechas porque estos son cosechas y rompe las nubes no atraviesa las nubes esto habla de mensaje de comunicación de lo que viene positivo y de que hay que esperar a que esto se ve porque viene para ti de forma efectiva y real vale vamos a stand by de acuerdo sé que está haciendo una lectura muy larga pero vamos a ver personas que están detenidas que están esperando un retorno esa persona vuelve a su vida o no o le sale otra opción otra alternativa va a haber reconciliación claramente arriba o abajo vale va a haber reconciliación esa persona vuelve a tu vida si vuelve que pasa de acuerdo ay dios es que este pasado aquí han pasado muchas cosas y esa persona te piensa bastante y ha tratado ya de ponerse en contacto contigo puede que lo haya terminado haciendo o puede que solo lo haya pensado y no lo hizo ahora observarte te observa y dice aquí te pone la corona del amor no te dice es que eres tú yo quiero estar contigo esa luz se va a hacer a pesar de los dolores que han habido porque aquí yo veo dolores bastante gordos de distintos tipos y yo te veo aquí tú piensas incluso has hecho algún ritual alguna cosita yo veo aquí un retorno lo que pasa es que veo un retorno y dicen cuidado cuidado cuando hay ese retorno porque esta persona puede tender a repetir patrones de comportamiento o circunstancias que les hicieran llegar al punto en el que estaban ahora en el momento del retorno cuando esa persona tiene más arriba los sentimientos más reconocidos porque esta persona te observa esta persona te observa trata de saber de ti está así como escondida escondido en las sombras de acuerdo yo no sé por perfil amistades whatsapp facebook no lo sé esta persona que está aquí escondida en las sombras llega un momento en el que dice no 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 puedo dejarla suelta no puedo dejarlo suelto porque yo lo voy a salir perdiendo dice aquí viene se reconecta contigo viene súper bonito pero así como viene bonito se vuelve a columpiar ojo cuidado con eso se puede arreglar si se puede arreglar como aquí dice no te dejes llevar por la maravilla del reencuentro de la reconciliación y trabajen en la relación esfuércense tú ves que la línea que tiene las líneas energéticas que tiene esta carta estos rayos son morados esos morados son de transmutación no transmutar que es cambio una cosa negativa en positivo aquí te dicen para que esto funcione esta vez hay cosas que trabajar de la relación para que no se vuelvan a repetir si se fantasea solamente y no se arregla que no se vuelvan a repetir la misma situación que en el pasado los llevó a lo que están ahora viviendo de acuerdo sabes ese dicho que dice guerra habitada no mata gente si lo haces por inocente pues eso y se puede se puede resolver vale stand-by que eligió la de abajo stand-by es decir ya sabéis no que están esperando retorno si viene o no viene o qué pasa oh pero mira es que aquí es otro tipo de conexión y ahora se me van a poner tristes esta persona te piensa más de lo que te imaginas más más de lo que te imaginas el amor que sientes intensamente real se siente culpable por haber hecho el tonto o la tonta o haber actuado de una forma poco adulta poco responsable esta persona reconoce sus sentimientos es posible que aquí hayan conexiones de llamas gemelas muy intensas porque aquí me dicen esa persona reconoce que tú eres su luz es verdad que te ha dañado es posible que aquí haya habido muchos temas de brujería magias terceras personas mucho enredo energético veo aquí de diferentes tipos puede que tú hayas hecho muchas cosas para ayudarlo darle luz porque te veo aquí muy espiritual tratando de solucionar incluso llevándote cosas encima con tal de estabilizar y equilibrar la situación dicen que tú eres una persona que trata de estabilizar de estar bien de conectar de entender ustedes tienen mucha comunicación energética aunque no pueda ser física dicen que esta persona está pensando es como si fantaseara contigo no me gustaría tener esto hacerlo otro ir por aquí y hacer allá en este momento en este momento me dicen que esta persona está haciendo un cambio profundo y que va a terminar acercándose a ti a pesar de que piense de que está como caminando sobre tierra movediza porque sus sentimientos están contigo definitivamente ustedes se conocen de otro tiempo de otra vida mira 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 porque te lo digo tú ves estos arbolitos que están atrás los árboles significa que es desde otro tiempo y están observando cómo se anda en esta vida no sientes que estás con los ojos tapados porque desconocen esta realidad pero siguen avanzando de acuerdo esta persona y tú van a tener una relación mira aquí hay el ofrecimiento de esta persona que ahora están de espaldas es decir no hay comunicación están que no que no están y me dicen tú vas a querer tú vas a querer lo que pasa es que a veces tú ves que este es un lobo tú lo ves este es un zorro este es un lobo y me dicen tú te has vuelto súper espiritual súper conectado conectada con la naturaleza y antes lo que podía ser una traición o lo que podía ser algo negativo ahora tú lo reconoces y los has aprendido a manejar de una manera diferente a comprender a manejar ves mira es que ustedes van a estar juntos te acuerdas que hace un momento estaban ambos separados mira aquí esta carta es como que se ven de frente si tú miras hacia tu realidad y esa persona te mira hacia ti y esta carta estas dos juntas significan completud no como el yin y el yang lo de arriba con lo de abajo es eso lo que significa yo los veo realizar de relación a ustedes con muchos cambios ya hechos a ver de todas maneras si tienes dudas y necesitas resolverlas llama cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y solicita consulta conmigo que te atiendo gustosa para resolver cualquier duda que tengas recuerda que estas son lecturas generales y no necesariamente se pueden aplicar a todos otra alternativa de tener tu consulta vía super chat te voy a dejar un enlace tanto en la cajita de descripción como en un mensaje fijado para que puedas entrar directamente al enlace del super chat y un vídeo en el enlace de un vídeo donde te explico cómo hacerlo de acuerdo espero haberte podido ayudar espero poderte ayudar seguir ayudando que te haya gustado no que te haya gustado que te haya orientado que te haya servido si te gusta o no te gusta vale es tu valoración pero que te sirva esa es mi mayor intención que te sirva que te que te haga pensar que te haga observar un poco más las cosas y si se puede sanar casi que mejor así que muchas gracias vamos a ver energía de las personas que están en pareja ay yo sé que algunas personas dicen ay paloma porque te ríes yo la estoy pasando mal y tú ahí te estás riendo siento que te estás riendo no nos confundáis no es una risa yo no me estoy carcajeando de esto yo siento alegría porque esa es la palabra alegría 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 de que las cosas tú puedes estar pasando un mal momento pero me alegra saber que eso que puedes estar pasando mal lo va a cambiar por eso me río no sonrío no me río la primera carta personas que están en pareja mira puede ser que como te organizo esto si tú has visto la opción uno de solamente solteros ahí ha habido una parte en la que te dicen va a venir un cambio pero es necesario que sanes tu alma de acuerdo tú es como si ya estuviera te saltaste esa clase y estás en esta en la que estás en pareja y dicen esta persona tiene una gran luz pero ahora mismo no la está viendo es que tú estás tú estás aquí de acuerdo con tu cabeza llena de pensamientos estos a pesar de que parezcan adornos de acuerdo la energía como la estoy percibiendo es como si fueran muchos pensamientos de circunstancias que tienes que resolver no como una corona de ítems no te pienso esto pienso lo otro pienso aquí como agua ya no sé qué porque tu cabeza está llena de pensamientos distintos entre sí y son tantos y no resueltos que ves que generan una sombra generan una sombra ante la luz que está aquí de acuerdo y tú estás enfocándote ojo con lo que te voy a decir estás enfocándote en alimentar al caballito de mar vale tú te enfocas en alimentar algo que quizás en este momento no sea lo necesario de hacer cuando uno alimenta significa que hace que crezca de acuerdo y yo te digo si aquí está la luz tú no la estás viendo porque estás enfocado en mil otras cosas y estás alimentando esto qué es lo que estás alimentando yo te hago esa 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 reflexión qué estás alimentando tu dolor tu duda tu insatisfacción o la solución la interacción con esa persona para poder resolver qué estás alimentando enfócate en eso de acuerdo yo no lo sé yo solo sé que aquí tú tienes muchos pensamientos que no estás viendo la luz precisamente por la situación que te sientes como si tú estuvieras atado que no sabes para dónde van a tirar las cosas y va a depender un poquito de ti qué alimentes tú dirás paloma no depende de mí porque eso es la persona si me quiere pues bueno y si no me quiere que me lo diga se lo digo que la otra persona decida yo en la introducción empecé diciendo cada uno es libre de hacer con su vida lo que mejor le guste le plazca le parezca le dé la gana porque es tu vida y nadie respira con tu nariz te acuerdas de eso de ese ejemplo que te puse antes vale si partimos de la premisa que nadie respira con tu nariz solo tú quién es aquí el responsable de resolver el entuerto quizás tú puedas poner la situación clara y que la otra persona decida pero partiendo de la base qué es lo que alimentas vale esa es una reflexión la energía que se ve en personas que están en pareja vale otra cosa que aquí yo veo algunos de ustedes pueden estar con una pareja que dicen que evita que esa luz llegue a ustedes y que lo que tú alimentes sea realmente algo positivo ¿por qué? porque esa persona obstaculiza dice obstaculiza la luz y de ahí tus pensamientos tus dudas y tu contradicción pero claro si esa persona está obstaculizando tu luz o la luz de la relación en sí este enfoque de alimentación porque esto es una realidad eres tú quien debe desmarañarlo y te va a costar porque esto es mucha carga la carga puede venir de diferentes factores de la mala costumbre que le hayas dado a la persona de la falta de realización en el punto en el que están y por lo tanto esa persona se ha asentado como está y no se mueve porque aquí hay una cosa curiosa me dicen que hay algunos de ustedes que tienen una relación desde hace mucho tiempo y que hay actitudes enquistadas actitudes enquistadas como que ya no tienden a resolverse se puede tocar el mismo tema y siempre tiene la misma solución ninguna siempre tienden a lo mismo por lo que veo dicen esto es como como si fueran cascarones de acuerdo yo lo que veo es así esta es la energía que le veo tú me dirás paloma me estás hablando en chino no no yo quiero que tú me entiendas yo veo esto imagínate esta vez nos peleamos no lo arreglamos peleamos por los hijos peleamos por la ex peleamos porque pensé que me eras infiel por tu falta de atención por tu poca claridad imagínate de acuerdo cada uno es como una pequeña pared un muro que se ha generado entre ustedes sean todos estos problemas o sea alguno de ellos u otros porque los veo como cascarones porque ves que no tienen fuerza tú dirás no si toda la fuerza viene de ahí porque seguís juntos entonces porque aquí hay otra realidad espérate entonces estos cascarones hay que sacarlos de golpe uno por uno uno por uno uno por uno esto es como eso que decía cuando tú quieres romper ¿no? somos 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 más fuerte unidos que divididos ¿no? y ponían el ejemplo de las cerillas una cerilla sola la partes pero un bloque de cerillas es difícil aquí es lo mismo paso por paso problema por problema para ir solventando dependiendo de la intención que tengas ¿eh? porque aquí me dicen que tú piensas piensas pero que alimentas esa es una reflexión es posible que esta persona no ayude no ayude no colabore porque aquí yo veo esas cascarones que te había dicho muchas cosas que flanquear ¿no? que resolver para llegar a la luz y alimentar lo positivo ahora ¿por qué te sale la siguiente energía? me dicen de que llega un momento en el que tú y mira como tienes la mente mira aquí estás tú y aquí está todo lo vivido dices aquí yo quiero hacer porque lo estoy sintiendo una doble reflexión ¿de acuerdo? aquí me dicen es posible que esta persona tenga una relación de hace mucho tiempo o de hace un tiempo y me quiero acercar la carta para poder sentir la energía y aquí me presentan lo siguiente me dicen es posible que algunos de ustedes este pregunta estén en pareja y el planteamiento haya sido a pesar de que tú tengas un esposo o una esposa y tú estés pensando en alguien con quien tengas una relación aquí yo veo un triángulos ¿de acuerdo? triángulos sentimentales es decir puedes estar tú casada casado y tu planteamiento está sobre una tercera persona por eso veo aquí tanto tanto pensamiento y tanto barullo vale por otro lado puede que sea una relación de inicio que recién se está iniciando y tú cargues dudas del pasado que te hagan pensar si esto va a salir rana o va a salir príncipe vale ahora dicen de que tú mira tú ves la mano ves la energía que sale de los dedos ves hacia dónde va y ves que tú estás por encima vale porque eres tú tú hombre mujer me da igual ¿qué es lo que estás haciendo? estás tratando de resolver ¿no? de irradiar luz sanidad tranquilidad dispersar los problemas y aquí dicen alimentando las emociones por eso va hacia el agua alimentando las emociones nuevamente aquí hablaban de alimentar y aquí también hablan de alimentar pero lo que pasa es que aquí me dicen que lo alimentas tratando de sanar de sanar de resolver de poner claridad y de hacer que hayan ciertas cosas que crezcan por eso es que te digo que esto puede ser una nueva relación ¿qué es lo que pasa? que tú tienes muchísima bagaje anterior que te hace poder estar un poco en confusión porque ¿qué es lo que necesitas? si yo abro la tierra y le pongo la semilla y le echo agua y le pongo abono ¿qué es lo que yo espero? que de ahí crezca un fruto ¿no? si no yo ¿qué estoy haciendo aquí la tonta? entonces tú estás alimentando con tus dudas tus temores tus no sé qué tus no sé cuánto y tu toma de decisiones porque yo aquí veo algunos de ustedes que va a tomar una decisión y que va a decir algunos de ustedes una gran verdad que puede terminar completamente con todo porque dicen si tengo que tirar estos bloqueos los tengo que tirar por mí nadie lo va a hacer por mí y tú puedes porque sale mira sale de tu boca dispersarlo todo dispersarlo ¿vale? ¿qué es lo que sucede con esto? te decía lo de arar y todo ¿no? yo quiero que nazca un fruto esas son las nuevas relaciones y te dicen si tú estás en una relación de inicio esta relación no está mal encaminada tú dirás pero esto va a ser formal no va a ser formal ¿qué va a pasar? porque ahora estoy en una relación con una persona que era mi ex y hemos vuelto y quiero saber qué es lo que va a suceder ahora te lo digo pero mira yo en las relaciones en sí veo aquí que tienes que aclarar muchísimo tu cabeza y elegir qué quiero alimentar qué es lo que quiero alimentar es un planteamiento importante hazte esa pregunta mira la carta que te sale de conexión energética respecto a esta a esta parte en pareja hablan de la abundancia la abundancia pero mira esta carta sí que habla de la abundancia pero es una abundancia que está un poco desordenada ¿de acuerdo? mira la carta trata de sentir la vibración de la carta aquí hay brillo pero está el cielo pero no está bien definido están las flores un poco enredadas aquí hay alguna marchita ¿qué es lo que te está diciendo esta carta? hay mucho pero hay que trabajarlo eso es lo que te dice tú puedes tener un saco de arroz pero tú ahí solo necesitas hacer dos tacitas no se puede hacer todo a la vez poco a poco hay mucho por hacer positivo sí hay que hacerlo poco a poco relaciones de parejas energía compartida arriba o abajo ¿qué eliges? arriba primero para parejas mira que lindo me sale al inicio la conexión la realización luego aquí está el el ¿no? el me aplatané me aplatané quiere decir como que me apachurré me acostumbré ya no hago ya no no es lo mismo mira ¿cómo te explico yo esto? la primera carta habla de una relación bien avenida con ideales en común con intenciones en común se las hayan dicho o no con ideales intenciones en común válidas ¿de acuerdo? válidas aquí hay apoyo de seres que están contigo apoyándote contigo y con esa persona apoyando mirando mimando la relación ¿qué es lo que pasa? que todo empezó muy bien y que de un tiempo para acá aquí esto es como que ¿no? se cansó se cansó aquí las cosas no están como deberían en algunos de los casos puede ser de que sean yo te he dicho de triángulos amorosos que hay aquí tres personas en juego puede ser por tu parte o puede que tú estás pensando en alguien más yo te digo lo siguiente cariño aquí hay algo que dentro de poco se va a saber hay algo que dentro de muy poco se sabrá y que será necesario si tu pregunta está enfocada mira aquí hay algo que dentro de poco se va a saber y que va a ser tomar una decisión una decisión que va hacia la realización de ustedes va a ser difícil va a ser difícil de sostener ¿no? yo quiero yo quiero cargar esta bola de cristal por ejemplo ¿de acuerdo? quiero cargarla y esta bola pesa 10 kilos entonces y la quiero llevar aquí pero yo con 10 kilos no puedo vale me va a costar llevarlo ¿no? a eso me refiero aquí va a haber una conversación aclaratoria que trae paz en la relación el enfoque que tú le estés dando yo tengo marido pero pienso en mi tercera persona no yo estoy pensando en mi marido marido como lo estés enfocando la persona que tú consideras tu pareja con quien tienes la relación aquí me dicen que va a haber una conversación que trae paz que se va a tomar una decisión la decisión es positiva no veo ruptura pero que va a ser difícil de mantener porque hay muchas emociones entre los dos y digo entre los dos que hay momentos en los que hay como que que gestionarlo ¿no? yo contigo tú conmigo como hacemos y es como que tendieran a revivir lo anterior oye pero tú hacías esto no tú me prometiste lo otro y como que tienden a eso eso va a durar poco tiempo luego es como oye tú reconoces que teníamos una finalidad en común y por eso aclaramos las cosas y le dimos paz a la situación ah vale sí entonces se vuelven a reacomodar aquí yo te quiero decir una cosa si tu situación es que es una relación nueva de aquí puede salir perfectamente un matrimonio y si tú quieres embarazarte estás en buen tiempo porque aquí me salen de esta elección embarazos y matrimonios así de claro embarazos y matrimonios en esta opción no es divorcio no es divorcio es embarazos y matrimonios con lo que tú tú dices por fin conseguí lo que tanto deseaba pero mira aquí hay una cosa que es un poco así o tienes que seguir el camino claro dicen tienes que seguir el camino claro y ambos tienen que poner de su parte ambos pero tú también ¿te acuerdas que te salía que quieres alimentar al inicio con las cartas energéticas que es lo que quieres alimentar porque lo que alimentes es lo que vas a tener opción arriba o abajo opción abajo ¿de acuerdo? lo que pasa es que tú estás muy lastimado o esa persona está muy lastimada del pasado y tienen eso en la cabeza uy ahora mismo están pasando un momento bastante complicado ¿no? mira complicado incluso algunos de ustedes se quieren marchar o es como que ya no pudiera más y sintieras que no hay conexión o que ya no es la misma conexión incluso pueden haber dudas sobre el amor o la fidelidad de esa persona o de esa persona hacia ti o tú hacia esa persona aquí yo veo dudas dudas por la falta de participación en la relación amiga amigo mira algún yo no te voy a decir que es a esa persona porque yo te veo a ti es posible que tú estés en pareja y que a ti te venga otra persona a rondar y si te viene a rondar será por tu predisposición a querer escuchar ¿vale? porque moscas hay en todas partes pero si uno pone la miel la mosca viene ¿por qué te lo digo? aquí hay tantas situaciones extrañas con tu pareja y cosas que no están claras que hacen que ustedes estén alejados tensos incluso te he dicho que pueden haber pensamientos de traición infidelidad falta de sentimientos y es común yo estoy aquí pero no sé ni qué hago ¿vale? aquí hay una persona que a ti te va a venir con intenciones de tener algo más porque aquí está la propuesta ¿eh? la propuesta la vas a tener ahora te digo si tú haces esto ten cuidado porque por más que tú le cantes le cantes el canto de sirena para enmarañar a tu pareja de que no se entere esta persona se entera cuidado con eso y en el momento que se entere se enfuria y si tú crees que era fría o frío la cosa empeora ¿vale? de frialdad me refiero ahora te voy a decir lo siguiente y no te me vayas a enfadar recuerda que esto es una lectura hipergeneral ¿de acuerdo? mira si tú tienes pensamiento de que como esto no me va bien invito a otra persona a mi camino sentimental y por ahí me distraigo y el otro que vaya haciendo esta persona en primer lugar se entera y tú dirás pues si se entera que la luche no la va a luchar y se va a enfadar y se va a poner bien fría si tú tienes esta idea a no ser no es que no no lo sé porque aquí simplemente me sale la parte del amor ¿no? aquí me dicen ustedes ya venían con dolores anteriores esta relación tendría que haber ido bien aquí hay mucha observación sobre ustedes la cosa en este momento está distante alguno de los dos ha tenido el pensamiento de que esto se rompa o que no va para adelante entre otra persona que desfigura más la relación en sí misma entrará no que entre entrará otra persona si tú quieres que desfigura más la relación en sí misma y esto es como un si ya la cosa no va bien y no se soluciona para que vamos a meter un tercer elemento aquí de valor ¿no? de valor para valorar mejor soluciona esto y no dejes entrar ahora transfigurando la lectura si tú no dejas entrar esta energía porque otra cosa te digo tú puedes dejar que entre esta persona tu vida es tu pareja se pone fría y yo veo aquí que se puede enterar más tarde o más temprano se entera ¿qué es lo que sucede? que en el fondo aunque ahora tú digas no es que yo le quiero yo veo aquí que tú optarías por la nueva persona también te lo digo optarías por la nueva persona aunque tu pareja actual te perdonara porque dicen de que cosas que tú ya no y además esta nueva persona se pone de tal manera contigo que es como la ilusión que yo quería tener no la tengo con mi pareja esta persona me ha llenado me ha dado la vida es como si te llenara en muchos aspectos y lo otro quedara en el pasado pero ya te digo entonces tú me dirás Paloma entonces ¿qué es lo mejor romper? porque si claro si yo no estoy bien y esta persona tal tiene intenciones de cambio mi pareja tiene intenciones de cambio le veo bien cerrada en banda bien bien cerrada en banda y ante esto voy a hacer una pregunta ¿de acuerdo? la situación está en que a esta persona le sale alguien nuevo y quiere saber si la idea va a ser romper ¿cuál sería la actitud? mira aquí ya lo primero que te dicen es que esta persona te da la espalda como que no comparte o no quiere oír ¿de acuerdo? luego se pondría a pensar realmente está diciéndome de alejarse hay factores que ustedes tienen en común por lo que no es tan fácil el rompimiento lo que pasa es que hay mucho dolor aquí hay mucho dolor y es como que ya vale esto es como un ya vale ya no puedo más si yo te lo digo y tú no cambias pues miras lo que te dé la gana te siento así por eso hablo de esta manera porque dicen no yo ya ya paloma ya ya no aunque tú trataras esta persona bien dura de mollera porque mira se pone así se pone no eres tu responsable tú sabrás no sé qué y se pone al pique a la pelea al que se quita responsabilidades de encima tienes que tomar una decisión no te vas a quedar solo o sola pero vivir así tampoco es vivir cariño ay dios mío a ver de todas maneras si tienes dudas y necesitas resolverlas llama cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y solicita consulta conmigo que te atiendo gustosa para resolver cualquier duda que tengas recuerda que estas son lecturas generales y no necesariamente se pueden aplicar a todos otra alternativa de tener tu consulta vía superchat te voy a dejar un enlace tanto en la cajita de descripción como en un mensaje fijado para que puedas entrar directamente al enlace del superchat y un vídeo el enlace de un vídeo donde te explico cómo hacerlo ¿de acuerdo? espero haberte podido ayudar espero poderte ayudar seguir ayudando que te haya gustado no que te haya gustado que te haya orientado que te haya servido si te gusta o no te gusta vale es tu valoración pero que te sirva esa es mi mayor intención que te sirva que te haga pensar que te haga observar un poco más las cosas y si se puede sanar casi que mejor así que muchas gracias Gracias por ver el video.